El presidente de la Junta Electoral de Moca, Amado Torillo Martínez, informó que se cumple a cabalidad el cronograma previo a las elecciones del próximo domingo en esta demarcación. La Junta Electoral del Municipio de Moca, que es una junta libre de la provincia, pero tiene a cargo de manera directa este municipio, está en el calendario electoral haciendo todas las actividades y procesos de manera correcta. Ya hace 15 días fueron nombrados todos los miembros de los colegios electorales y se comenzaron a hacer la entrega de las credenciales. Solamente seis personas faltan en la recepción y en el día de hoy se están haciendo las ingentes diligencias para que esas personas sean contactadas a esos fines. Igualmente, se han entregado ya 174 valijas de los 285 que hay en los colegios electorales. La provincia de España tiene hábiles para votar 213,283 votantes en Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo Ramos, Grupo de Medios, Telemicro.